Hoy por fin he logrado arrancarme La costumbre de andarte buscando La costumbre de andarte rogando Nomás recibiendo limosnas de amor Ya no quiero saber de tu vida Aunque tenga que hacerme pedazos Ya no vuelvo a caer en tus brazos Ya no necesito tus migajas de amor Yo te entregué mi amor plenamente Busqué cariño, no pedí tu caridad Tú y yo somos de costumbres diferentes Yo me entrego por completo y tú no sabes amar Ya no quiero saber de tu vida Aunque tenga que hacerme pedazos Ya no vuelvo a caer en tus brazos Ya no necesito tus migajas de amor Yo te entregué mi amor plenamente Busqué cariño, no pedí tu caridad Tú y yo somos de costumbres diferentes Yo me entrego por completo y tú no sabes amar Yo me entrego por completo y tú no sabes amar